Hola chicos, bueno, es que, mira, es que hace muy calor, que qué le pasa aquí, estamos a casi 30 grados por ahí De verdad, qué calor, qué facha A ver, a 29 grados estamos, ahí en mi pueblo Y bueno, hoy os traigo el hall de material escolar, curso 2021-2022 En este curso, mi hermana, que cosa, que yo también voy a enseñar su material, porque dice que no quiere enseñar su cara Y aparte ya está grabando un vídeo para su canal de Youtube, que os lo dejaré por algún sitio Que sus vídeos van a ser principalmente de Roblox, mientras que estos van a ser como vlogs y todo eso Y pues os voy a enseñar el hall de material, o sea, todo el material escolar que hemos comprado Aunque nos faltan algunas cosas, pero, bueno, tenemos algunas cosas Y pues ya con las cosas que tenemos en casa y algunas cosas, pues podemos empezar el curso Pero ya iremos comprando cosas más para adelante, ¿no? También me podéis seguir en mis redes sociales, que os las pondré también por aquí por la pantalla Y bueno, pues eso, allá vamos Bueno, el vídeo va a ser un poquito cutre, porque realmente no tengo cámara O sea, tengo cámara de fotos, pero yo nunca he grabado con la cámara de fotos Qué cosa que tendría que aprender a grabar, ¿no? Porque tiene muy buena calidad y es una muy buena cámara Pero no sé, yo qué sé, pues para empezar el primer vídeo, pues lo hago con el móvil, con los iPods puestos Así no se escucha ningún ruido de fuera, porque están haciendo una obra en la calle de abajo Que, bueno, que están construyendo unas casas Y pues va... ahí sí que hace un ruido y todo eso Y pues se va a escuchar muchísimo en el vídeo Así que vamos para allá Vale, yo voy a pasar al cuarto de la ESO, ciencias Es decir, yo voy a hacer física y química y biología como optativas de asignaturas de ciencias Mientras que los de letras van a hacer latín y economía Que aunque eso, yo también me hubiera cogido a latín y economía porque me gustan Sobre todo latín Pero bueno, vamos a empezar Vale, vamos a empezar con el material escolar de mi hermana Porque lo tengo aquí fuera suelto al lado Vale, lo primero que se ha comprado es este estuche de Milán Que está súper bonito Que se abre así, que es de estos que... Es así Y pues tiene aquí una redecilla para meter el material Y pues para meter los rotos y todo eso Pues ahí tiene los cono Vamos a poder cerrar Vale Vamos a ir dejando aquí el material de mi hermana Vale, tiene estas cuatro reglas Espera, te voy a girar el nombre Tiene estas cuatro reglas de Milán también azules Que son flexibles Como veis Que me las compré yo el año pasado Y pues las gasté solamente un día en plástica Porque me dijeron que estas no valían Entonces pues me fui y me compré otras Porque nosotros en Tercelurais es como que hacíamos las estas Las cosas así Y pues como veis aquí tiene un huequecito Y pues se me metía la regla ahí Y pues no me dejaba hacer eso Entonces tenía que coger las reglas que nos prestaban en el instituto Hasta que pues me compré unas bien, ¿no? Y pues están bastante bien Vale, mi hermana le han pedido tres bolis de color azul, rojo y negro Que son los básicos Y pues mi madre pues se los cogió en plan punta fina Y pues le cogió estos tres de Big Sí, son Big Mira, marquenme, si no me equivoco Vale También le cogió unas tijeras que también necesitaba De la marca Apple Si me acuerdo de los precios los sigue poniendo Pero es que los compré hace dos días Y no sé dónde están, tiquenme, la verdad Bueno Bueno De Big también Compramos estas gomas Que nunca las habíamos visto en ningún lado Creo que son nuevas que las han sacado Y pues la verdad es que están muy bien Porque vienen con esto Para que no se te manche la goma y todo eso Y luego tiene, de la misma colección Tiene el sacapuntas Así redondito Y la verdad que está bastante churro Porque así no se mancha ni nada Y la verdad es que me parece una muy buena idea Bueno Es que esto es la bomba Mi hermana se ha cogido una agenda de Usul Preciosa ¿Qué es esta? Que pone Seamos realistas Pidamos lo imposible Y es así Como con flores Tropical, ¿no? Y pues está súper chulo Porque tiene Dos páginas de pegatinas Tus datos Que a ver Todavía no lo ha rellenado ni nada Y luego te viene Este calendario gigante De 2021 2022 y 2023 Que te vienen los tres calendarios En pequeñito Y luego te viene Un planning De esto De estos para que te apuntes Pues yo que sé Cumple no sé quién Examen de no sé cuántos En plan si no tienes más de dos exámenes Como me pasa a mí Que muchas veces he tenido Pues hasta tres exámenes En el mismo día Y pues no podía apuntar En estos plannings Pero Las de Usul La verdad es que son las que más recomiendo A ver A mi hermana también le han pedido Tres carpetas De esto De cartón Básicas Para tres asignaturas Creo que eran Tutoría, música e inglés Creo que eran esas tres asignaturas Pues ha cogido Estos tres colores Que son Como así Un color Blanco Marfil O algo así Un verde Que esta ya la he tenido yo Y negra también Que también la he tenido Que se lo dijo a mi madre Pero dijo Mejor tener una en casa Y le compraron Otra Bueno A mi hermana también le pidieron Una carpeta de A3 Literalmente En plan ¿La veis? Para Los proyectos Creo que son de plástico Aquí está El carpeta De sano suyo La he querido El negro En plan No lo quería de otro color Y pues se la ha cogido De Oxford Porque era el único negro Negro que había Y pues viene Con las hojitas dentro Para Pues para aprovecharlas ¿No? Vale Después también le han pedido Un compás con rueda Pues a mi hermana Le han comprado Este de Fibo Que también es muy buena marca Porque en mi instituto También la tenía mucha gente Este compás Luego también Ah mira El Tipex Que mi madre Le cogió Este Que en plan Es muy feo El Tipex Por lo menos A mi hermana Y a mi no nos gusta El diseño Y pues eso Luego Mi hermana también Le ha pedido Un pegamento Un barra De Y mi hermana Se lo ha cogido En color azul Pensando que por dentro Era color azul Pero no O sea Si que es color azul Pero es muy muy clarito Y ni se nota Y pues es Como blanco Blanco azulado Por así decirlo ¿Sabes? Pero bueno Mientras Sirva para pegar las cosas A mi hermana Le sirve Y después Mi madre También Bueno A mi hermana También le ha pedido Un lápiz De normal Del HB Y pues Mi madre Le ha cogido El de Estadler De toda la vida El Noris este Si 42 céntimos En el Bureao Pues lo ha cogido Por cierto Esto no es publicidad Ni nada Pero si tenéis Un Bureao Cerca O sea Como me ha pasado a mi El año pasado Lo pusieron cerca De mi pueblo Y pues La verdad Es que nos ha salvado La vida Porque De Carrefour Pues venden cosas ¿No? Pero es que En el Bureao Es todo especial Para material escolar Es una papelería Gigantesca Si vais a pillar Pillar de ahí Bueno Vamos a seguir Porque me estoy enrollando Más que las persianas De mi casa Vale También le pidieron A mi hermana Una libreta De cuadros 4x4 Y con tapa Las cuatro libretas Que le han pedido Y pues mi hermana Se la cogió De Henry En color naranja Y como veis Pues son cuadritos Normales De toda la vida De Dios Luego También le pidieron Dos de líneas Así De una línea Para valenciano Y para castellano Creo que es Sí ¿Veis? Y los dos en color azul Es que A mi hermana Se ha vuelto este año Antirrosa En plan No le gusta nada El rosa Y pues bueno También le han pedido Una libreta De cuadros 5x5 Y pues se la ha cogido De la marca Papyrus Que es muy buena Esta marca Bueno Papyrus De Uniclassic Es que no sé Como es la marca Es que muchas veces Me confundo por eso Pero bueno Que es muy buena marca Y pues son los cuadros 5x5 Con margen La libreta Porque Es que Creo que es Esta naranja Para sociales Naturales Porque ellos gastan En plan Esto a lo mejor El principio Para sociales Y empiezan En el final Con naturales Entonces Ellos gastan Una libreta Para las dos asignaturas Como no hacen Mucha cosa Pues Aún no Y pues Esta es para matemáticas Porque siempre Para matemáticas Les piden Un cuadro más grande Y pues mi hermana Que tiene la letra Muy grande Que además La tiene que mejorar Pues Siempre despiden Libretas grandes Aunque Ella tiene Bueno Ya no tiene La del año Paso porque Se la ha roto Y todo Vale Vamos a empezar Con mi materia Ya estoy aquí de vuelta Resulta que se me habían olvidado Varias cosas Y pues las he encontrado En menos de Dos Tres minutos Vale Lo primero Una calculadora Yo tengo esta Que es solar De Casio Que nos la recomendó A nuestro profe de mates Este año Y pues Pues me la compró Mi padre Para tenerla También Un estuche Que a lo mejor Es el que gasto El primer día Hasta que me compre El otro El de Aspat Es que no lo sé Hasta que No vaya A comprármelo Porque fui albureado Porque había visto Por internet Que estaban Y resulta Que no había Pues entonces Me llevo una decepción Pero bueno Me lo compraré Tengo este De Ucla De De la universidad Y pues Es de El Pull&Bear Y pues bueno Tengo bastantes Cusas Bueno Tengo Estos tres Subrayadores Que ahora os voy a enseñar Todos los subrayadores Que tengo Para este curso Pero A mi Estadler y Estabilo Son los que más Me gustan Estadler Este y este Son los que me compré A ver Donde están Aquí veis Luego tengo Estos dos Que son Que me los regalaron En el instituto Son de MP Tengo estos dos Que el amarillo No sé donde están Luego tengo Estos dos También De Estadler Esperaros un momento Vale Tengo También Este Subrayador Big Que la verdad Me lo compré Y pues No sé cuánto me gustó Pero estaba muy bien Y me gusta muchísimo Y bueno Y aquí tengo Todos los Estabilogos Salvo Los neones Menos el amarillo Porque sí que lo tengo Pero están aquí Bueno A ver Tengo Azul clarito El verde pistacho Este Lila Laranja Pastel El color Amarillo Huevo El otro Azul Pastel Luego está Este Rosa Lila Y luego está El amarillo Fosforo Bueno Los voy a dejar Ahora Y ya Después los ordeno Luego Tengo Este Lila También Tengo Este Verde Lo siento Pero es que Están muy Sucios Algunos Luego tengo Este azul Que es súper Bonito Este gris Que me ha enamorado Luego este Este azul Que sí que es Fosforito El rosa Pastel El verde Pastel El naranja Este Fosforito El amarillo Pastel Y El Fucsia Fosforito Luego De la marca Stadler Es que estoy enamorada De esta marca Lo siento I'm sorry Tengo Los rotuladores Los 20 Rotuladores Que están O sea Me encantan Estos rotos Son súper buenos Me los compré A finales De tercero Esta es la cama Se me ha caído La cama Me los compré A finales De tercero De la ESO En plan Acabando el curso Bueno Me los compré Mi abuela Y pues Pues los tengo Aquí Para empezar El curso Con los Rotos Es que aquí Está la bolsa Pero es que Ya está Rota Está la basura En la bolsa Pero bueno Luego esto Es para compartir Mi hermana y yo Porque mi hermana Necesita 10 Y yo pues Me quedaré Con las otras 40 Que hay sobre Funder de plástico Funder de plástico Para los trabajos Y todo Porque a mi Este año Me van a mandar Más trabajos Que tiempo Que voy a tener Vale He subido la caja Porque si no Voy a tener Voy a tener que estar Así todo el rato Y pues eso Me he comprado Dos paquetes De estos De notebook Notebook O como Notebook Block De Miguel Rius De color azul Pastel Porque me encanta Este color Es precioso Y aparte Pienso llevar Archivador Pero en plan No me gustaría Llevar Archivador Porque Prefiero llevar Este año Más libreta Que archivador Porque el año Paso iba más Cargada Con archivador Y encima Se me rompieron Algunos libros A ver No es que se me rompieron Pero se me estropeó El forro Y pues eso Y me he comprado Estos dos Que no son Como los de Oxford Que tú los metes Dentro del carpesano Estos son los Que te llevas En la mochila Completamente Que por cierto Ni los he abierto A ver Vamos a ver Como son Juntos Vamos a ver La reacción Porque Os lo juro No he abierto El plástico Este Son preciosas Tío Mirad Es que estaban Estaban de oferta Estos Pues me compré Dos azules Luego de Vic Me compré Bolis Porque este año Pienso gastar Subrayadores Pero Casi ninguno Prefiero gastar Más bolígrafos Para hacerme esquemas Que subrayadores Porque me voy a liar Con todos Porque mirad Por plan Cuantos bolis vienen 15 Y unos colores Preciosos De hecho Hay uno Que es el mismo color Que mi cuarto Que este cuarto Y pues eso Vale Después Me he comprado Dos tipecs De la marca Officebox Azul Y verde Porque me encantan Los colores Y pues rojo No me cogí Porque no me gusta Mucho el rojo Pero prefiero Estos dos colores Que son preciosos Vale Me he comprado De la marca Pilot El este De toda la vida El portaminas Porque a mi no me gusta Llevar lápiz Me gusta el portaminas Porque así que No tengo que sacar Punta Y pues me mola Es verde Que está muy guapo Luego está El este De Stadler Las minas Aunque ya tengo Varios paquetes De minas Y luego me he cogido La goma De Stabilo Esta que es Para Examen Y todo eso Para que No se te quede La El polvito Este suelto Por ahí Pues eso Esta es Negra especial Para eso Me la encontré Ahí de casualidad Que si no Ni la hubiera pillado Luego De la marca HP Me he cogido Los cartuchos De tinta 305 Porque yo tengo Estoy mirando El nombre De la impresora La impresora HP Deskjet Plus 4120 Si Bueno Esa El caso Que necesita Estos Y pues ya Se me han gastado Y pues como Vamos a empezar El instituto Aparte Mi madre Va a empezar Las oposiciones De administrativa Que tiene que imprimir Muchas cosas Yo también tengo que imprimir Muchas cosas Porque me pasaré Cuarto Tengo que imprimir Miles de trabajos Miles de cosas El horario Todo Luego Me he cogido El XL Porque yo que sé Me venía mejor De precio y todo Te vale Creo que es 3 euros menos Si te cogieras Dos cartuchos O algo así Bueno El caso Que me los he cogido Después Este es el carpesano Que a lo mejor Voy a gastar Si yo me compro Otro Diferente Que el pobre Está hecho yo un asco Y mira que me lo compré Dos meses Antes de acabar el curso Que es el nuevo De Oxford Este El que Se dobla así Perdón Pero es que Tengo las hojas sueltas En plan Es el que doblas así Y puedes escribir ¿No? Eso mola Porque a veces Nos hacían escribir En lo de En los En los asientos Estos que Solamente tienes Para apoyar el brazo Pues eso Nos hacían escribir Y pues Yo era La típica Que iba siempre Con el carpesano este Y pues lo doblaba Y todo el mundo Me miraba Porque decía Hola Que guay Vale La mochila En plan Me flipa esta mochila Me la he cogido este año Pues para probar La marca de Y me he cogido Esta en color gris Que me la compré En Ulanka ¿Veis? Ulanka Y pues te ponen esto Para que Si tú por ejemplo Te llevas la mochila Y después la quieres devolver Sin esto No te pueden devolver El precio O sea No te puedes cambiar De mochila Porque eso significa Que ya lo has gastado Y pues ha roto el plástico Y me encanta El olor Que tiene esa tienda En plan Yo me compré El año pasado Una Vans Y el olor me duró Hasta mitad de curso O sea Hasta que se me rompió la mochila Porque se me partió Toda esta parte de atrás De la Vans Y pues eso Y pues se me estropió la mochila Y pues ahora tengo que Me he comprado esta Porque me gusta muchísimo Y pues yo que sé Para cambiar un poco de mochila Porque siempre me he cogido Vans Me he traído Esto Que es para El carnet del bus Porque yo voy en autobús Al instituto Y pues siempre nos piden Que llevamos el carnet Que no le veo sentido Porque si vas el primer día Vas a ir todos Aunque yo muchas veces Me he llevado a mi padre Así que hay que reconocerlo Pero si tú vas En plan Tú tienes que dejárselo A la monitora Y tiene que estar plastificado ¿Qué pasa? Que yo no quería Que me plastificaran ¿Por qué? Porque si A mí se me rompía siempre Porque lo llevaba a la mochila Y pues se me partía Siempre el forro ¿No? Así que mi madre Para tercero Dijo ¿Sabes qué? Te voy a comprar Otro Otro de estos Me compró Este Que el pobre ya Tiene hasta la marca De lo de Donde pone transport Sport y todo Porque como Es un instituto valenciano Pues entonces Así que voy a gastar Este año este Que mi madre me compró Dos aposta Para uno Para cada O sea Para que tuviera Para todo el curso ¿No? Que yo por cierto Me gustaría sacarme El carnet de moto Pero mis padres No me dejan Luego El portátil Un Acer I7 Que Que bueno Que va a ser Es un Acer Aspid 3 Intel Core i7 De décima generación Muy bueno El portátil Hay que reconocerlo Me duró muchísimo La batería Me duró como Tres días La batería O sea Gastándolo bien ¿No? O sea No estar todo el día En el portátil Pero si lo gastas bien Lógicamente Te va a dorar la batería Luego El ratón HP Este Bueno chicos Adiós Un besito